Toda la noche dice... ...y te dijo la que tal... ...me gustaría bailar contigo... Tu respuesta fue positiva... ...y así nos vimos hasta la pista... ...que el DJ siguió tocando... ...las corteñas con sax... ...y no paramos de bailar y bailar... Toda la noche bailamos tú y yo... ...abrazaditos dando vueltas y vueltas... Toda la noche está en la madrugada... ...que lo iba a decir... ...me acabaría enamorado de ti... ¡Ya ha sido más que un sentido! ¡Ya no se puede! ¡Ya ha sido más que un sentido! ¡Ya ha sido más que un sentido! ¡Ya ha sido más que un sentido! Que bailamos tú y yo, abrazaditos, dando vueltas y vueltas Toda la noche está en la mano tu cara, que lo iba a decir El calor de tu piel me fue provocando, y no sé cómo pasó, pero nos besamos Toda la noche bailamos tú y yo, abrazaditos, dando vueltas y vueltas Toda la noche está en la mano tu cara, que lo iba a decir Que acabaría enamorado de ti Gracias, gracias, gracias